La República Dominicana, como lo han dicho, y de verdad quiero que se lleven este otro mensaje, es el primer país que puede generar una ficha técnica en base al indicador 12.4.2. Desde la Oro hemos podido desarrollar esta herramienta que ha identificado las fuentes, las fuentes de esos desechos peligrosos, ha logrado también establecer una metodología compleja, como digo, porque es nueva, es muy 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 nueva, y también establecer en definitiva una línea de base que permita darle un seguimiento continuado. Hoy culminamos una fase y comienza otra, activar la participación ciudadana para que a partir de este momento el cumplir con las normativas y protocolos de tratamiento a los desechos peligrosos forme parte de la conciencia colectiva, de modo que la privación...